Muy buenas tardes, vamos a trabajar la tercera situación que corresponde a la parte de multiplicación con polinomia. El ejemplo acá detalla lo que es una expresión de cuatro términos multiplicada por una expresión de dos términos. Antes de eso, primeramente vamos a detallar un aspecto básico sobre la ley de exponentes. Cuando se multiplican dos bases iguales, corresponde a que sus valores para los exponentes deben de sumarse. En este caso, fíjemos bien que la primera expresión corresponde a lo que vamos a llamar el factor 1. Y en el caso de la segunda expresión, el factor 2. Todos sabemos que en el caso de la multiplicación, sus términos se conocen como factores. Primeramente, notemos lo siguiente. El factor 1 corresponde a una expresión que podemos ordenarla de la siguiente manera. Primeramente, con respecto a la variable x. En este caso, quedaría ordenado de la siguiente manera. 8x al cubo. Veamos que el exponente de x es 3. Continuaría el exponente 2 de forma descendente. Menos 12x cuadrado de y. Luego, más 6xy cuadrado. Y de último, menos 9y al cubo. Con eso, el polinomio queda ordenado con respecto a la variable x de forma descendente y con respecto a la variable y de forma ascendente. Vamos a continuar estructurando la multiplicación de forma vertical. La expresión 2x más 3, ya también está ordenada con respecto a la variable x primero y luego con la variable y. Vamos a ordenarla de forma vertical. 2x más 3y. Y notemos lo siguiente. En este caso, no hay necesidad de que las expresiones o los términos de abajo estén alineadas con algún término semejante de arriba. Vamos a proceder a multiplicar de la siguiente manera. El primer término, 2x, va a multiplicar a cada uno de los cuatro términos de arriba y vamos a ir formando filas que, de manera ordenada, tienen que ir creando términos semejantes para su próxima resolución. El primer término, 2x, al multiplicar a 8x al cubo, 2 por 8, 16, y aquí viene la aplicación de la ley de exponente x. Recordemos que esta x cuenta con un exponente 1. x por x al cubo. x, 1, 2, 3, 4. Esa ley de potenciación se va a estar utilizando en todo el proceso de multiplicación. Continuamos con 2 por menos 12, x, 1, más 2, 3. Y conservamos en este caso la y del término del factor 1. Más 2x por 6 es xy al cuadrado. 12 x al cuadrado, y al cuadrado. Y luego 2x por el último término. 18 x, y al cubo. Una vez finalizada la multiplicación del primer término del factor 2, pasamos a la multiplicación del segundo término del factor 2. Cuando multipliquemos en este caso 3y por 8x al cubo, notemos de que el término va a resultar x al cubo y, el cual se va a ir alineando con su semejante. 3 por 8, 24, x al cubo, y, menos 3 por 12, 36, x al cuadrado, y al cuadrado. Más 3y por 6x, y al cuadrado. 3 por 6, 18, x, y al cubo. Siempre recordemos de que los exponentes tienen que irse sumando. El exponente de esta y, 1, con el exponente de esta y, 2, suma 3. Y, de último, menos 3y por 9y al cubo, 27y al cuadrado. Cuando ya se finalizó la multiplicación, procedemos a reducir los términos semejantes que quedan alineados en forma de columna. Para el caso del primer término, 16 x al cuadrado, no cuenta con un término semejante. Lo bajamos de manera idéntica. Menos 24, más 24. Al ser opuesto, resultan en 0. Más 12, menos 36. En este caso, resulta menos 24x al cuadrado, y al cuadrado. Menos 18, más 18, también resultan opuestos. Se cancelan. Y, de último, menos 27y al cuadrado, como no tiene un término semejante, queda de manera igual. Ya, por último, podemos notar, podemos reescribir, que el producto de estos polinomios resulta ser 16x a la cuarta, menos 24x al cuadrado, y al cuadrado, menos 27y al cuadrado. Eso sería todo.